¿Cómo se supone que tenemos que pasar esta puerta? A lo mejor, si derrumbamos la casa esta suya en la vida real, ya no hay palacio ni nada y que le follan a Madalame. ¿No? No sé, ¿crees que habrá alguna especie de botón de off en alguna parte? ¿De apagado? Parece que ahora es cuando me toca intervenir. ¿Gato? ¿Te gusta muchísimo el protagonismo? ¿Mona? Tengo un sitio sospechoso en mente. ¿Recordáis? Esta chabola, barra, cabaña, barra, lo que quiera ser, pero de reciclaje está muy bien, han aprovechado todos los materiales. Que está hecha ahí de placas de metal reciclado. ¿Recordáis? Este sitio es la base para el palacio de Madalame. En realidad lo investigué la última vez que estuvimos aquí. Le hice... Le hice un reconocimiento. Wow, sé que este era tu plan desde el principio. Si necesitas una ganzúa, no me quedan, creo. Porque el... el este era igual que los que el de los palacios. La cerradura. Correcto. ¿Era tu plan? Sí, no veo por qué no. Solo fuiste a investigar porque estabas aburrido. ¿Entonces? ¿Dónde está este sitio sospechoso? Está en el segundo piso. Está en el segundo piso. Descubrí un... una cerradura, inusualmente... Sería... Grande, como sustanciosa. Una puerta de ahí. Que había ahí. Si está cerrado, entonces no significa que hay algo ahí que no quiere que la gente vea. ¿Pero no queremos que se abra la puerta del palacio? Sí. Y vamos a hacerlo abriendo la puerta real delante de los ojos de Madalame. Básicamente vamos a cambiar su conocimiento, vamos a cambiar su percepción de que la puerta es inaprible. Y... sí. Eso. Que no se puede abrir. En otras palabras, cuando abramos la puerta de la casa de Madalame, ¿ese área del palacio se abrirá por su cuenta? Realmente no lo estoy pillando. ¿Va a funcionar eso? Confía en mí. No hay ninguna posibilidad de que no se abra. Creo. ¿Tú lo entiendes, verdad, Joker? Más o menos... Eh, no... no... No puede hacer ningún mal intentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos manden a la cárcel ya directamente en lugar de esperar que... No nos dijeron que no nos acercáramos por aquí. Eh, sí, que es lo peor que puede pasar. Eh, bueno, sí, pero... ¿Por qué no confías en mí? Es worth a try. ¿Por qué no confías en mí? Merece la pena intentarlo porque eres un gato que habla. Nadie sabe muy bien cómo, ni por qué. Pero aún así, todavía está esa cerradura con la que tendríamos que enfrentarnos en la realidad, ¿verdad? Ah, eso será pan comido. Dame una... Una esta del pelo. ¿Cómo se llaman? Las... Cosas esas. Que se usan. Para lo del pelo. Pijo, se me ha olvidado el nombre. Ah. Una... Pinza de estas para el pelo, como se llamen. Y yo me encargaré. Me llevará algo de tiempo, sin embargo. Hacerlo todo por mi cuenta delante de Madarame debería ser... Podría... Debería ser imposible. Sería imposible. Horquilla. Copón. Una cosa de taca. Y el pelo quieto. Si solo hubiera alguien que pudiera distraerle... Un rato. ¿Ah? Oh... 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 Reportarían, nos... Entregarían a la policía, seguro. Si forzamos nuestra entrada. ¿Qué? Supongo que la única forma es... Hacer que te desnudes. ¿Qué? ¿Qué? Qué curioso que digas eso, Ryuji. Yo estaba pensando justo a la misma cosa. No, pero tú a lo mejor lo estabas pensando por otros motivos. Eh... Gato, tú no estabas en contra de que Lady Anne, Lady Anne, Lady Anne posara desnuda. De hecho, todo esto... Toda esta situación no se ha originado para evitar que... Que Anne pose desnuda. Pero es que el juego es japonés y claro, no había forma de evitarlo. ¡Esto no es divertido! No estamos diciendo que realmente te hagas que desnudarte. Solamente es la mejor excusa para que entres en casa de Madarame sin levantar sospechas. Así que nos gustaría que... Jugaras el papel de... De cebo. Lady Anne o de distracción. ¡Esto es demasiado repentino! Quiero decir, ni siquiera sé dónde está la puerta cerrada. ¿Te parece una casa muy grande? No te preocupes. Yo te acompañaré. Se ha dicho que en el segundo piso, por descarte. Pero eso es técnicamente todavía, solamente yo. Si pasa lo peor, ¿y si me descubren? Podemos correr al... Escaparnos al palacio. O algo. O podemos ir por la hierba alrededor de la puerta y entrar por una ventana. Digo. ¿Va realmente funcionar eso? Quiero decir, no me estás dando demasiada confianza en este plan. ¿Tengo yo que ser el cebo? No hay ninguna otra forma. Buena suerte, Anne. Y falta la cuarta opción. No te preocupes. Desnúdate, Ryuji. Y si le dejamos electricidad en la realidad, la puerta lleva un cerrojo de candado. Eso no va a cambiar su percepción de nada. Es buena suerte. ¿Por qué no podéis desnudaros ninguno de vosotros? Porque el juego sigue siendo japonés. No es eso lo que él quiere. Que sepamos todavía. Entonces hacer que sea lo que quiere. ¿Se puede obligar la gente a eso? Todo lo que tienes que hacer es engañar a Yusuke, hacer que te lleve a esa habitación, a la habitación donde pinta, imagino. Y entonces abrir la puerta. Así es que eso no es tan fácil. Pero si no hay otra forma, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo elección. Bienvenida a mi mundo. Pero por otra parte podemos ir por el césped alrededor. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien, lo haré! ¡Para justicia! ¡Está bien, lo haré! ¡Por la justicia! ¿A qué ha venido eso? En serio, será mejor que lo consigáis hacer. Si es por tu bien, Lady Anne, no dejaré de arañar incluso si se me rompieran las... ...garras. Ay, no, que da cosita. Pero, aparte... ...parece que estás súper a bordo del plan de que se desnude. Cuando antes no. Estaremos contando contigo, Morgana. No dejes que Yusuke... Yusuke... ...te se dé cuenta de que estás, ¿vale? Si intenta forzar a que me quite la ropa, o si intenta él quitarme la ropa por la fuerza, derribaré la casa. Tampoco te va a costar demasiado. De verdad que me voy a perder los papeles y hago todo esto y la puerta del palacio no se abre, ¿lo entendéis? Estamos intentando conseguir sacar a relucir los trapos sucios de ese tío. Queremos, sí, sacar sobre los crímenes de ese tío. No será un desperdicio. Está bien, vamos a... ¿Cómo sería una expresión adecuada de lo que está diciendo el español? Vamos a ensuciarnos las manos mañana. ¿Mañana? Que sí, sí, pasar días aquí es gratis. Falta de respeto el tiempo. Cuanto antes mejor, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no ahora mismo? Venga pa' adentro. Pero... ¿Estará de acuerdo Kitawa-kun? No sé, di algo como... Realmente necesito que sea mañana. Eso debería funcionar, ¿verdad? Eh, tú eres nuevo. No... No... Déjame esto a mí. Lo abrí delante de sus propios ojos. ¿Te has puesto en contacto con Yusuke? Ajá. ¿Quién escribe ajá por el móvil para confirmar, para firmar? Me pidió que viniera mañana. ¡Oh sí, ha picado! ¿Tengo realmente que hacer esto? Vaya que sí. Solamente ten cuidado. Es la única forma. Desnúdate para Elan. ¿Había acaso otra opción? ¡Desnúdate para Elan! ¡No me voy a desnudar! Tío, esto es tan molesto. Tenemos que abrir esa puerta y que lo vea Madarame, ¿verdad? Sí, Morgana dijo que eso cambiaría su percepción. No lo entiendo. Ah, y una cosa más. Haznos saber si cualquier cosa rara, cualquier... pasa cualquier cosa rara cuando estés ahí, para que estaremos ahí para apoyarte tan pronto como sea posible. Está bien, lo entiendo. Un palacio es una reflexión... un reflejo de cómo el dueño ve el mundo real. Así que si la percepción de Madarame de la realidad cambia, es natural que el palacio se vea afectado. Me lo habéis dicho de ocho veces, de ocho formas distintas. Lo entiendo, sí. Cambiar cosas en el mundo real. Siempre que lo vea el propio persona, cambia su palacio. Vale. Fuera broma, ¿realmente? Necesitaremos que Lady Anne se desnude para Yusuke, es la única forma. Eh, excusas. ¿Qué hacéis aquí? ¿No sabéis que aquí no hay clientes nunca? ¿No os lo han dicho? Que este sitio es una mierda. Eh, nos vamos. Este sitio está a punto de cerrar. ¿Qué? Pero quería ver la televisión. Estás de espaldas a la televisión. Hay un especial en ese chico que llaman príncipe detective. Akechi. ¿Sabíamos ya que le llamaban príncipe detective? Lo hemos llegado a ver. Aún estará en las noticias. Puedes verlo en casa. Ese... Guapito ha estado en televisión mucho últimamente. Puedes ver su cara en cualquier momento, en realidad. Aún no hemos llegado a ver al... príncipe detective, ¿verdad? Pues... eso es una cosa que ocurrirá pronto. Bueno, gracias por el café. Ya empieza la gente a hablar de ello. Buen trabajo. ¿Qué tal te vas, Ojiro? El gato me dice que tengo sueño, creo. ¿Por qué he tenido que aceptar a un crío así? Debo estar volviéndome viejo. Gracias, Ojiro. Como si no estuviera delante tuyo. Me voy al váter. No se le ha visto la cara. Ok. Pero que sepáis que es una cosa que existe. Pensaba que algún diálogo lo habrían mencionado ya. A lo mejor es la primera vez que oímos hablar de él. Debería intentar ir al buffet con alguien. Sí, ¿no? Porque como es barato... Que estamos aquí tirando el dinero. A ver si lo adivino. Tengo que irme a dormir. Tengo que irme a dormir. Me obligan. Ok, gracias. Repito, grillo. A lo mejor en la tele. Tenía que haber mirado la tele. A lo mejor habían dicho algo. Ups. Está bien, Lady Anne. Y yo nos dirigiremos a casa de Madarame. ¿Y nosotros qué? Y está lloviendo, por cierto. Estaremos contando a ti. Anne, Morgana, estaremos contando con vosotros. Yo y Anime estamos... Baneados. No se nos permite ir para allá. Así que todo lo que podemos hacer es esperar aquí. Podemos esperar más cerca, por si acaso. No, vosotros dos tenéis algo distinto que tenéis que hacer. Ah, ¿a qué te refieres? Tenéis que esperar dentro del palacio. Una vez que se abra la puerta, os colaréis y buscaréis si hay alguna sala de control. Tenemos que asegurarnos de que esa puerta no se pueda volver a cerrar después de que se haya abierto. Ok. Ah, ya lo entiendo. Está bien, puedes dejarnos eso a nosotros. Vamos a tener mucha más opción. Y pensar que realmente vendrías. Había asumido que estabas mintiendo cuando contactaste conmigo. ¿Por qué el cambio de actitud, Yusuke? La primera frase fue, no estoy interesado en ella como un miembro del género opuesto. Sin embargo, ahora... Te cambió la actitud muchísimo. Siento que haya sido tan repentino. Oh, no es un problema. Pero, como te dije ayer, Sensei volverá en unos 20 o 30 minutos. Pero, como ya te dije ayer, Sensei volverá en unos 20 o 30 minutos. Así que, lo siento si eso causa algo de ansiedad por tu parte. Creo que eso no es lo que más ansiedad le va a causar. Por eso es por lo que estoy aquí hoy, maldita sea. ¿Qué fue eso? ¿Qué has dicho? Oh, no, no era nada. ¿Para qué...? Por cierto... ¿Has ganado algo de peso? ¿Eso crees? Pues es lo mismo que siempre. Tal vez esté un poco hinchada hoy. Entonces puedes prepararte aquí. Tengo que quitarme la ropa, ¿verdad? Sí, por favor. Estoy embarazada. ¿Podrías mirar hacia el otro lado? Estoy avergonzada. ¿Podrías mirar hacia el otro lado? ¿Ves? Esa reacción del otro día no, pero hoy sí por algún motivo. Eso estaba... ajustado. ¿Ajustado? No, estoy haciendo esto para el arte. No miras por aquí, ¿ok? No, mires para acá, ¿ok? Hey, tu sensei va a volver pronto, ¿verdad? Creo que sí. Eso creo. ¿Crees que podríamos hacer esto en algún otro lado, entonces? Un poco más de atmósfera sería maravilloso. ¿Crees que podríamos hacer esto en algún otro lado entonces? Un poco más de atmósfera sería encantador. Bueno, esto debería ser suficientemente bueno. ¿Pero no sería mejor una habitación con cerradura un poco mejor? ¿Con una cerradura? ¿Tiene una chica que decir más? Pero la única que tiene cerradura es la habitación de sensei. ¿Entonces por qué allí no? No podría... Ahora no me gustaría colarme ahí. Aparte, no tengo la llave. Dice que no tiene la llave. Está bien, por eso es por lo que estoy aquí. Gato, ¿no deberías estar abriendo la puerta ya? Utilizaré este... Se me ha vuelto a olvidar. La cosa del pelo, otra vez. Se me ha vuelto a olvidar el nombre. Takamaki-san, ¿estás ya a punto de...? ¿Ya habías todo esto? No... No lo habías... No te habías percatado hasta ahora. El ojo del artista. Atención al detalle. El gato está ahí de fondo. ¡Gato! No tenías que estar abriendo la puerta ya. Ya la horquilla. Da igual. Gato, ¿qué haces ahí? ¿No crees que hace frío hoy? Supongo que sí. Se está empezando a poner el sol. En mayo, a las 5 de la tarde que se ha visto en el reloj. No te lo crees ni tú. ¿Verdad? Por eso creo que un cambio de localización estaría bien. Quiero decir, voy a quitarmelo todo, todo. Por eso no se va el gato. ¡Gato! ¡Vais! ¿Cierto? Puede que consiga un dibujo mejor si... Alegro. La... 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 La actitud de mi modelo. ¡Ah! Eso es cierto. Puede que esté dispuesta a intentar varias poses expresivas para utilizar una composición dinámica. Puede que esté dispuesta a intentar varias poses expresivas para utilizar una composición dinámica. ¿Qué... ¿Qué clase de poses? ¿Qué clase de poses? ¡Lady Ann! Tienes que actuar. ¡Vuelve a meterte en el personaje! ¿Qué personaje? ¿Está actuando? ¡Vamos! Estaba empezando a... Ponerme en situación. Ah mía, por fin se va el gato. Espera, si deambulas por ahí, Sensei, entonces... Uh, hace tanto calor. Realmente no podemos utilizar ninguna otra habitación. ¡Hey! ¿Por qué no esta? ¡Ey! ¿Por qué no esta? Por favor, espera. Cuento contigo, Mona, porque no habías empezado hace un rato ya. ¡Japuta! 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 Sigue siendo un gato o no gata, pero da igual. ¿Realmente vamos a ser capaces de conseguir esto? ¿Y por qué no nos hemos dejado el móvil o algo al gato para que grabe vídeo? Estaba diciendo cosas como... Yo lo seduciré con mi actividad, pero eso suena fuera de su liga. Estaba diciendo cosas como que simplemente le seduciré con mi... Con mi actuación, con mi forma de actuar, pero eso me parece que está un poco fuera de su liga. Además, no hay ninguna señal de que este sitio se vaya a abrir. A ver, ¿realmente Madarame va a venir a casa rápido? Aparte de eso, incluso aunque Mona sea capaz de abrir la puerta, ¿cómo va a mostrárselo a Madarame? Y aunque le muestre que está abierta, cualquier persona normal la volvería a cerrar inmediatamente de nuevo. ¿No significa eso que solo tenemos unos segundos para entrar? Estamos a diez metros, no pasa nada. Para ser honesto, ¿no sería un milagro si esto funciona? Estamos a diez metros, ¿tú no eras corredor? ¡Funcionará definitivamente! ¡Vamos a esperar y ver! ¡Suena casi imposible! Sigo pensando que podemos girar por el césped, pero vale. Hay que creer y confiar y el poder de la amistad y eso. Yo también quiero pensar eso, pero... Ya casi es la hora. No, no sabía que tenía esa ropa por debajo de lo que lleva normalmente. Por favor, no puedes esperar y... ¿Qué hay a partir de aquí? Deja de hablar así. Eso es... Así que la puerta que mencionó Mona está delante. Quiere dejar de hablar a ti misma en voz alta. Sigo diciéndote, no puedes. Todavía no has terminado. Si hubieras ido antes, esto no hubiera pasado. Es difícil hacer esto con pezuñas de gato. Ocurre algo. Ocurre algo. Así que... ¿Qué es esta habitación? Es una zona de almacenaje para... ...cuadros antiguos. ¿Almacén? ¿Almacén? Hey, Kitagawa-kun. ¿Por qué no... ...el almacenaje? Hey, Kitagawa-kun, ¿por qué no lo hacemos aquí? No estaría tan avergonzada si vamos a algún sitio donde nadie pueda encontrarnos. Solo Sensei puede entrar ahí. Solo Sensei puede entrar ahí. Por favor. Quiero estar sola contigo. Por favor. Quiero estar sola contigo. Se lo está creyendo todo el mundo. Algún sitio como... ...tranquilo, ya sabes... ...donde no nos puedan interrumpir. ¿Realmente se va a tragar esa actuación tan terrible? ¡Mantente centrado! ¡Mantente centrado! ¿Ah? Es solo que es tan frustrante que mis sentimientos no te estén llegando. Kitagawa-kun, ¿no te gustan las chicas como yo? No, eso no es cierto. No, eso no es cierto. ¿Cómo está funcionando eso con él? Por favor, podemos continuar con esto... ...dentro. Por supuesto. Por supuesto. Quiero decir, no. No podemos entrar ahí. Quiero decir, no. No podemos entrar ahí. Está cerrado de todas formas, así que... Está bien. Esto es demasiado embarazante. Me voy. Está bien, esto es demasiado vergonzoso. Me voy. Pero... Simplemente vamos a hacerlo aquí, ¿vale? ¿Qué hago? Estoy en casa. ¡Sensei! ¡Sensei! ¿Yusuke? ¿Esto no es el segundo piso? ¡Está bien, está abierto! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡No, es lo que parece! No sé qué parece exactamente. ¡No! 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 ¡No!